jueves semana quinta del tiempo ordinario año impar en la fe de una pagana jesús descubre la voz de dios marco 7 del 24 al 30 también los perros comen las migajas jesús decidió irse hacia tierras de tiro entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera pero no logró pasar desapercibido una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a rollearse a sus pies esta mujer es la pagana de nacionalidad sirofenicia y pidió a jesús que echará al demonio de su hija jesús le dijo espera que se sacien los hijos primero pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos pero ella le respondió señor los perritos esperan bajo la mesa y comen las migajas que dejan caer los hijos entonces jesús le dijo puedes irte por lo que has dicho el demonio ya ha salido de tu hija cuando la mujer llegó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama el demonio se había ido en primer lugar en las palabras de una pagana jesús escucha la voz de dios comienza jesús su misión pensando que el padre le había encomendado sólo la evangelización del mundo judío y aunque hace algunas incursiones por zona de paganos no se queda para evangelizar pero en este relato de hoy va a ser una mujer de nacionalidad sirofenicia y de religión pagana la que logra que jesús cambie sus planes misioneros la mujer pide la liberación de su hija poseída por el espíritu malo y aunque él le da un calificativo de perros como judíos solían referirse a los paganos sin embargo ella con su fe firme y sencilla revierte el duro trato inicial de parte de jesús en una acción liberadora en favor de la hija de la fenicia de esta manera la misión de jesús abre sus fronteras permitiendo que su buena nueva llegue también a los paganos en segundo lugar tionfa la fe imbuido de la cultura excluyente de su tiempo jesús trata a esta mujer con una chocante dureza no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos pero ella de manera decidida y con firmeza le responde señor los perritos esperan bajo la mesa y comen las migajas que dejan caer los hijos la mujer incluso le llama señor la única vez que marcos utiliza este título reconociéndolo no sólo como traumaturgo sino como salvador de acuerdo al relato de mateo jesús queda impresionado por la fe y agudeza de esta mujer extranjera que grande es tu fe y realiza el milagro y jesús libera del mal espíritu a esta niña si era fenicia así subraya marcos como la actividad de jesús se abre también a los no judíos en tercer lugar siguiendo el mismo estilo simbólico y figurado el autor sagrado describe como a modo de cirujano dios realiza la creación de la mujer señalando la importancia de esta obra no es bueno que el hombre esté solo la mujer como complemento del hombre y ambos de la misma dignidad con atracción mutua en orden a creación ambos desnudos sin avergonzarse el uno del otro dios nos habla de muchas maneras incluso por boca de quienes menos esperamos es el caso de una pagana que firme y perseverante en su fe hace que jesús descubra en ella la voz del padre ella no se arredra ante sus duras palabras sino que con creatividad y agudeza que demuestra la profunda fe que posee esa fe es decisiva para que jesús descubra en ella la voz de dios que buena oportunidad para que ante el testimonio de esta pagana podamos preguntarnos también por la calidad de nuestra fe encontrará jesús en mi fe la firmeza de esta cananea la religión con sus estrictas normativas puede a veces estrechar nuestras conciencias por eso por más que nos consideremos bien formado hemos de estar con oídos atentos para escuchar la voz de dios a través incluso de quienes pensamos que no lo merecen por sus comportamientos o ideologías o porque son de otras culturas o tradiciones la fe es una clave fundamental para describir desde cualquier cultura o religión que la bondad de dios no tiene límites la pareja humana es un regalo de la maravillosa creación de dios hechos a imagen y semejanzas suyos e iguales en dignidad varón y mujer estamos llamados a complementarnos enriquecernos a amarnos en medio de nuestras diferencias dones y carismas consecuencia de este amor mutuo entre varón y mujer el salmo de hoy expresa la fecundidad del matrimonio tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor unámonos por tanto al antífona exclamando dichosos los que temen al señor les saluda y bendice en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y marian